Esta va a ser la Navidad de los Barton. Llevé a los niños a Nueva York a ver un show. Suena maravilloso. Y de pronto, trataron de asesinarnos. Es bastante malo si lo piensas. No me digas, vas a necesitar otro día. ¿O dos? No es cierto. Las cosas se han... complicado. Debiste llamar a más gente. Qué bien. Sí lo hice. ¡Yo no tengo flechas normales! ¿Son flechas especiales? ¿Tienes flechas más peligrosas que esa? Vaya, será una feliz Navidad. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.